Oración de la noche de hoy viernes 28 de abril del 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, de nuevo estoy rendido en tu presencia tras esta larga jornada que llega a su fin. Me pongo a tus pies para alabarte por todas las gracias que me has otorgado a lo largo de este día. Me pongo en tus manos en esta noche para que hagas de esta sencilla oración una alabanza armoniosa dirigida a ti. Que toda mi vida, que mis palabras y mis acciones sean siempre para anunciar las maravillas que has hecho en mí por toda mi vida. Padre amado, guía mis pasos, por los caminos de santidad que me conducen a ti. Quiero imitar el camino de tu Hijo Jesucristo, pues en él encontramos la plenitud de la caridad cristiana y la vivencia del amor en plenitud. Padre, necesito que sigas dándome cualidades para hacer las cosas bien. Necesito que me des sabiduría para entender las situaciones que no puedo comprender. Necesito que me ayudes a vivir en la verdad. Quiero dejar las dudas y las mentiras a un lado. No quiero ser un sujeto ignorante que sea ciego ante tus señales y sordo ante tu voz. Dame con tu santo criterio para que sea capaz de llegar a ti por caminos seguros y aunque sé que no serán lo más fáciles. Quiero esforzarlo al máximo para obtener los beneficios de tus hijos amados. Señor, ayúdame a actuar de manera inteligente y a no dejar que las emociones me traicionen en mi conducta. Quiero mantener mi mente sobria al momento de tomar decisiones para que éstas siempre me encaminan a ti. Te confío toda mi vida con la seguridad de que siempre quieres lo mejor para mí en tu nombre y con tu alegría descanso en tu presencia para conquistar el día de mañana. Tú eres todo lo que soy y lo que tengo. Eres la fortaleza de mi corazón. Gracias por ser mi soporte y ayudarme a amar hasta el extremo para ser feliz. Te entrego mi descanso y te pido que me acompañes en esta noche. Que siempre tenga una razón para seguir intentando ser mejor. Quiero dar lo mejor de mí y quiero hacerlo siempre. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche. Padre, asísteme y guárdame en paz con tus santos ángeles y que venga a mí tu bendición. Protégeme de las acechanzas del maligno y no permitas que la desesperanza sea poder de mí. Gracias por darme una nueva posibilidad de acercar un día más a ti, porque tengo la plena certeza de que los que a ti acuden nunca quedan defraudados. Llena mi corazón de tu amor y de tu fuerza para ser capaz de mantenerme firme y no darme por vencido. Me abro totalmente a ti y te dejo entero y pleno derecho para disponer de mí. Te ruego que me hagas capaz de recuperar la paz que pierdo por los errores y las equivocaciones mías y de los que me rodean. Toma mi voluntad para iniciar un camino de perdón. Que me permitas disfrutar la vida que generosamente que generosamente me has regalado. Amén. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29 versículo 11. Oremos. Bendito Padre, la noche inicia y nosotros como siempre estamos aquí postrados ante ti bajo tus pies orando realizando esta oración con mucho amor para ti bendito Señor. Te pedimos humildemente perdón por nuestras faltas, por todas esas veces que nos equivocamos y cometimos errores y defraudamos tu palabra Señor. Te pedimos perdón Señor por no acordarnos de ti cuando más lo necesitamos cuando somos felices. Te agradecemos Señor por todas y cada una de las bendiciones que nos diste en este día, por la protección y por la nueva oportunidad de llegar a casa y descansar junto a nuestra familia y personas que amamos. Te pedimos Padre nuestro que nos otorgues un descanso reparador para que ya de mañana en tu nombre salgamos a conquistar el día para llevar un alimento digno a nuestra mesa. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerda mi querido hermano y hermana en Cristo, que es muy importante darle una manita arriba, compartir esta oración y dejarme un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio A y esto es Oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto que Dios te bendiga y gracias.